Haciendo muchas preguntas, siempre teniendo esa chispa, yo estoy aquí para escuchar cuáles son sus dudas y si puedo ayudarlos en algo, me gustaría conocer sus dudas, me gustaría conocerlos a ustedes y pues estoy aquí para como darle la mano, decirles bueno, a ver si podríamos hacer, pues encontrar la manera de, o sea, yo quiero ayudarles a ustedes a cerrar esa reta entre donde están ustedes y donde está el mundo de, digamos, que está tal vez a la vanguardia de esta industria, es grande, pero eso es lo emocionante también, es un camino largo, pero eso es también lo emocionante, entonces, espero que se sientan con ganas de seguirlo, porque siempre que se vaya a hacer.